¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podría soportar, es vivir un día más alejado de ti, alejado de tu amor. Yo te pido, Jesús, que me recibas en tu familia. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y mi Salvador, y mi Jesús, que escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres jamás, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.